La gamificación mejora la productividad de las empresas. Los métodos de educación basados en juegos han probado ser significativamente más efectivos y eficientes que los métodos tradicionales, debido a que mejoran la productividad, el engagement y la motivación para completar actividades. Así lo afirmó Fernando de Ustua, Country Manager en Perú de TGA Company. De Ustua informó que la industria de los videojuegos ha crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo en el 2020 debido a la pandemia. En nuestro país existen 11 millones de peruanos que son gamers digitales, un 39% de profesionales juegan con videojuegos, un 37% son estudiantes universitarios y otros 15% son estudiantes de institutos. Pero Activo recogió la información de la conferencia denominada ¿Qué es la gamificación y por qué elegir training games en las organizaciones? Evento organizado por la Cámara de Comercio Canadá-Perú. Como decía anterior, es una de las metodologías de formación más eficientes, principalmente por ser entretenidas, y también porque generan una experiencia positiva en el usuario que quiere, tiene ganas de seguir entrenándose y capacitándose. La investigación científica en el Perú ha crecido en los últimos 7 años. Así lo afirmó el científico peruano Marino Morikawa, quien mencionó que este avance se debe al apoyo del gobierno a dicho sector, mediante diversos financiamientos, ya sea a través de concursos e investigaciones, no solo para laboratorios, sino para la realización de artículos científicos. Morikawa señaló que existe una gran presencia de las universidades estatales de provincias que también se están sumando, por lo que invocó a las empresas privadas y a las asociaciones no gubernamentales a que apuesten por los investigadores jóvenes. Los impactos científicos en el Perú han estado en aumento en estos últimos 7 años. Por una parte, el gobierno ha actuado de manera favorable. A pesar de que nos falta mucho, hemos, más o menos calculando, a diferencia de otros países, habremos subido un 10 o 15 por ciento, pero así, con la velocidad que estamos, estoy seguro de que el país va a ser uno de los primeros a través de América, ya sea norte, centro y sur. La transición energética continúa siendo un reto para el Perú. Así lo señaló Jaime Mendoza, presidente de los Inermink, quien mencionó que alrededor del 50 por ciento de la energía en el Perú se produce de la generación hidroeléctrica. Sin embargo, el porcentaje de energía renovable no convencional no supera el 5 por ciento, lo que es un gran reto para nuestro país. El titular de los Inermink manifestó que alrededor de un 17 por ciento de las emisiones de la minería están relacionadas con el consumo de energía, por lo que la energía renovable se ha convertido en una alternativa realmente competitiva para estas unidades mineras, especialmente para aquellas ubicadas en zonas de alta radiación o buena velocidad de vientos. Agregó que a pesar de algunos avances, la transformación del sector para enfrentar estos retos requiere soluciones integrales y se trata de una responsabilidad que involucra a las autoridades, organismos y ciudadanos. Esto es importante señalar que a pesar de la terrible situación mundial por la emergencia sanitaria, nuestro país ya venía trabajando en una serie de acciones para promover la transición energética. Tal es así que alrededor del 50 por ciento de nuestra energía se produce de la generación hidroeléctrica. Sin embargo, el porcentaje de energías renovables no convencionales no supera el 5 por ciento. Y ese es el mayor reto para nuestro país. Minera Almax y la tecnología digital para la seguridad en las operaciones. José Guamaní Ruiz, gerente técnico de ventas y supervisor SST de Minera Almax, sostuvo que emplea la tecnología digital para mitigar riesgos críticos durante sus labores. Para el control de la fatiga, utilizan una plataforma predictiva que les permite obtener datos históricos en tiempo real del personal, para determinar con qué nivel de alerta ingresan a laborar y también predecir en qué momento durante la jornada cambian su estado de fatiga, lo que le hace una solución novedosa para controlar accidentes. Respecto a la caída de rocas, mencionó que el reporte geomecánico de forma periódica es importante, por lo que el monitoreo geotécnico con instrumentos digitalizados se hace indispensable, por información en tiempo real a través de sensores que monitorean la deformación y desplazamiento de rocas. Por último, señaló que para tener un control adecuado del monitoreo de gases en las labores mineras, utilizan los detectores SmartSense, o también llamados monitores de gases estacionarios, que reemplazan los tableros informativos y con el que además de calcular el nivel de gas, oxígeno y monóxido, también emplea otros parámetros, como la temperatura, la presión y la humedad, lo que le hace una herramienta de gran utilidad para los ingenieros y supervisores. Estas activaciones las brindó en el webinar ALMAX, Innovación Tecnológica en Seguridad Integral para Minas Subterráneas, evento organizado por la Cámara de Comercio Canadá-Perú. En una actividad minera siempre los riesgos están presentes. Todos conocemos cómo son las labores mineras y las condiciones cambian de un momento a otro. Vemos que por las estadísticas la caída de rocas es uno de los elementos que están presentes en estos riesgos, los gases tóxicos y últimamente lo que yo observo desde las empresas mineras que están poniendo énfasis mucho en el tema de la fatiga. Inestabilidad política ha generado un incremento en los costos de seguridad. Así lo señaló Eric Giovannini, presidente del Comité de Seguridad de Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien sostuvo que debido a los acontecimientos políticos en el país durante los últimos años, las empresas han tomado diversas medidas preventivas para mitigar un posible escenario de riesgo. Ello ha demandado importantes sobrecostos en los sistemas de seguridad. Dijo que a esta situación se agregó la pandemia, que incrementó significativamente los costos de seguridad, específicamente en el sector minero energético y petrolero, debido a las zonas remotas donde operan, lo que ha requerido una logística especial para poder continuar con sus operaciones. En otro momento, señaló que ante todas estas situaciones, han visto la necesidad de implementar sofisticados sistemas de seguridad preventivos y disuasivos en sus empresas. Están los sistemas de información e inteligencia privados o estatales, sistemas de videovigilancia, sistemas de control de acceso de alta tecnología y apoyo de las fuerzas de seguridad. El otro factor que yo considero que ha incrementado los gastos de seguridad debido a la inseguridad es esta inestabilidad política de los últimos meses, con todos estos cambios del presidente, cierres de congreso y obviamente todo este proceso electoral para la elección del presidente, y que vienen ocasionando importantes sobrecostos en los sistemas de seguridad por la inestabilidad y por el no saber qué va a ocurrir. Entonces, yo, todas las empresas en todos los sectores están permanentemente haciendo escenarios de riesgo sobre todo lo que podría ocurrir y tomando medidas preventivas, obviamente. Pero lo que hizo el COVID fue acelerar también nuestro trabajo remoto. Esto nos dio un mensaje claro de que no todos necesitamos estar en la oficina o en la mina, o que necesitamos reuniones presenciales. Bueno, se habla mucho de los procesos de transformación digital, y más ahora con el impulso del COVID. Pero es importante saber qué es lo que necesitan las organizaciones. Si se necesita transformar, optimizar, modernizar, esta respuesta la tiene cada organización. Cada organización está en una etapa diferente. Por ejemplo, nuestra operación está más en la columna de optimización digital del negocio, y es allí donde nos enfocamos. Ahí es donde enfocamos nuestros esfuerzos y nuestros retos tecnológicos. Acuérdense que en la minería los procesos que tenemos establecieron desde la inversión. Este programa de Manerly Scouting es posible gracias a las oficinas comerciales de Perú en el exterior, y obviamente también a todas las oficinas comerciales de las embajadas que amablemente están colaborando con nosotros y también tienen el interés de poder atraer a los mejores desarrolladores tecnológicos para poder rápidamente implementar soluciones a los dolores de la industria que actualmente tienen las empresas. La etapa del Scouting es muy simple. El día de hoy tenemos la convocatoria. Vamos a tener alrededor de tres meses de promoción donde se van a realizar diferentes workshops. Luego va a haber una etapa de calificación donde tanto Perú, Esan y la misma empresa que propuso el reto van a calificar a las propuestas que se han subido a la plataforma Cusca de los solucionadores para poder elegir qué empresas pasan al matchmaking. Finalmente, como reconocimiento al esfuerzo de las empresas solucionadoras, al final del programa, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía convocará a todos los actores del ecosistema de innovación en el Perú, como el que participa al día de hoy, y presentaremos las soluciones que han llegado, o las presentaciones comerciales de las solucionadoras que han llegado finalmente al matchmaking. Y se está hablando de los otros proyectos, pero no tenemos una cartera de proyectos que sea altamente rentables. Y obviamente, sí, con los cambios tributarios estamos generando que estos proyectos no sean rentables. Lo que vamos a estar haciendo es simplemente matar la gallina de los huevos de oro, porque al final no vamos a tener en el largo plazo una tributación sostenible. Y eso es un punto que yo quería llamar la atención. Entonces, lo que afronta cualquier Estado es justamente esta dicotomía, esta elección entre el corto plazo para querer incrementar ingresos y tratar de mantenerlos estables, pero a la larga lo que está generando es sobre la industria, sobre la cual está afectando a través de los impuestos, y dadas las características que esta tiene, el efecto puede ser contraproducente. Considero que recién a partir del año 2021, de este año, lo estamos viendo, y en los años sucesivos, en que además ya han madurado los grandes proyectos mineros, las Bambas, Toromocho, la ampliación del Cerro Verde, en que sí va a haber coincidencia, diría yo, por primera vez en toda su magnitud, a partir de esta década, van a coincidir un diseño adecuado del régimen tributario con condiciones favorables de los precios, y lo que nos espera en los próximos años es realmente un boom minero que se refleja en recaudación. Perú puede alcanzar en 10 años la producción de cobre de Chile. Así lo señaló el empresario Roque Benavides Ganosa, presidente de Minas Buenaventura y presidente del Comité de Minería de Cepéja Perú, quien mencionó que actualmente Chile produce entre 5 y 6 millones de toneladas de este metal, a diferencia de nuestro país, que produce el promedio de 2.5 millones, por lo que mencionó que es relevante poner en valor los principales proyectos mineros para llegar a los niveles de producción del país vecino. El empresario sostuvo que según el Ministerio de Energía y Minas, el país cuenta con un portafolio de proyectos mineros cerca de los 60 mil millones de dólares, y que casi todos ellos son proyectos de cobre, que se encuentran desde Piura en el norte hasta Tacna y Puno en el sur, por lo que enfatizó que el Perú tiene el derecho y la obligación de poner en valor esos recursos, cuidando el medio ambiente y respetando a las comunidades. En otro momento, destacó la relación de Perú con Japón, unidos por el cobre, debido al creciente uso de este metal rojo para las energías alternativas y los vehículos eléctricos, por lo que resaltó la permanente intención de colaboración y diálogo entre ambos países, en temas políticos, económicos, comerciales y culturales. Nosotros podríamos llegar en algunos años, algo así como 10 años, a alcanzar la producción de Chile hoy por hoy. Chile produce entre 5 y 6 millones de toneladas de cobre. El Perú produce hoy día 2 millones y medio de toneladas de cobre. Pero con la cantidad de proyectos que tenemos y si sabemos ponerlos en valor, tendremos una producción similar a la de Chile. El nombre de la compañía Epiroc es un orgullo para mí participar en este momento, el cual supone un hito en la historia de nuestra empresa en el país y en la formación de futuras generaciones de profesionales en la minería en el Perú. Estamos fuertemente comprometidos con el progreso y con la innovación en el sector minero. El compromiso se extiende a las organizaciones locales, a nuestros clientes y a la academia en general, en los países y regiones donde operamos. Más allá de toda la información técnica y conocimientos que compartiremos con estudiantes y docentes, es nuestro espíritu innovador el que queremos transmitir mediante esta Cátedra Epiroc. Felicito la coordinación entre ambas instituciones y reitero que están marcando un hito en el Perú y en la región. Y que esperamos desde Epiroc que este exitoso modelo de colaboración que hoy iniciamos pueda ser replicado en otros países y universidades para el favor de las futuras generaciones. Es justamente con la premisa de lo cambiante que es el mundo, de la rápida evolución de la tecnología y de la industria y de un modo especial, de la minería, que tomamos el impulso para poner en marcha esta Cátedra Universidad-Empresa. Nuestro ánimo es contribuir al desarrollo académico de los futuros profesionales de la minería peruana y colaborar con los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, compartiendo la tecnología y la innovación que tanto caracterizan a Epiroc y que nos posicionan como líderes en nuestro sector a nivel global. La implementación de esta Cátedra Universidad-Empresa ha sido un gran anhelo para todos nosotros, inspirados en la exitosa experiencia que se viene desarrollando en Epiroc en la Escuela de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante los próximos cuatro años, trabajaremos de la mano en desarrollar una Cátedra que refleje en tiempo real los avances tecnológicos que se están produciendo en nuestro sector y que contribuye a la formación de los alumnos de hoy y los profesionales mineros del mañana en aras a una minería cada vez más segura, más productiva y más sostenible. Se firma el día de hoy, es un convenio estratégico, como te he dicho, que va a beneficiar a nuestros alumnos, a nuestros egresados, así como también a nuestros docentes. Y tiene como fin que la empresa nos proporcione la innovación, las estrategias, las tecnologías que se necesitan hoy en día en este mundo empresarial para que nuestros alumnos y nuestros egresados sean competitivos. Queremos que en este mundo globalizado y frente también al gran problema de pandemia que estamos atravesando, pues es importante que se apueste por este tipo de vinculación para salir adelante. Los cambios se están dando ya para beneficio de los estudiantes y que también hay un beneficio importante para las empresas desde el contexto que recibirán los mejores profesionales que requiere el ámbito minero en todos los procesos de las actividades cooperacionales. que esta contribución que se hace mutua sea uno de los primeros que dé apertura a estas mineras que se encuentran en nuestro país y aquellas que son transnacionales también se invoquen a sí mismos para iniciar este tipo de convenio que, como digo, beneficiará a ambas instituciones. El Perú es uno de los países más importantes dentro de Latinoamérica en el contexto minero. Competimos con Chile, pero creo yo que es la oportunidad de seguir relanzando este tipo de convenios para que así nuestro país, nuestras autoridades, nuestras comunidades y la academia en conjunto se unan cada día más para lograr los beneficios que se requieren en nuestro país. Y estamos seguros que los objetivos ya trazados empezarán a dar sus frutos en el menor breve plazo. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. E de Europa. Tú decides. Primeramente, la situación sanitaria sigue siendo compleja en materia del impacto, primeramente, a la salud y, segundo, el impacto económico. Y, bueno, a pesar de que otros países que han avanzado en la masificación de los protocolos de vacunación, todavía lo que ha pasado en Israel y Chile, por ejemplo, las nuevas cepas han puesto en jaque al sistema público de salud. Y eso ha hecho que las estrategias que supuestamente se pensaba volver a la normalidad sobre vacunando a la población podría ser una solución. No es como tal. Tenemos ahora una tercera ola, por decirlo así, ya en inicio. Y ya nos está dando en cuenta que no solamente se debe vacunar, sino se debe tener otra estrategia más educativa, más profunda. Hay que entender que muchos pacientes que están con COVID, tanto domiciliario como en el hospital, son inmunológicamente inmunosuprimidos, digamos así. Entonces, los patógenos ambientales que están en el entorno externo al paciente van a poder hacer su fiesta, por decirlo así, para poder generar infecciones bacterianas o fúngicas en el paciente, haciendo que la gravedad recurra y el paciente tenga algún proceso fatal después de desenlace. Esto no solamente pasa con el COVID, ya ha venido pasando años atrás en la salud pública nacional en el Perú. Pero el tema es por una mala gestión o malas políticas de hacer frente a esas amenazas que son patógenos que están en el ambiente, y de preferencia en el ambiente histrohospitalario, que podemos hacer barreras de contención frente a este tipo de patógenos. Y ahí surgen un poco las tecnologías basadas en la aplicación del cobre. El cobre, imagínate si es que tuviéramos toda la instrumentación cobrizada, las instalaciones médicas y muchos desarrollos tecnológicos que permitirían, por ejemplo, el proceso de intubación de los pacientes nada más, que son mangueras que se usan para conectar a dispositivos electrónicos o también algunos catéteres que algunos pacientes tienen o algunos colapsos también por otros órganos en el cuerpo y se le ingresa catéteres. Esos catéteres o tubos permiten que otros patógenos proliferen. Actualmente nosotros en Perú podemos desarrollar esa tecnología en donde esos plásticos que son en esos tubos se puede colocar cobre antimicrobiano por impresión 3D, por ejemplo. O sea, la idea es que sea una medicina personalizada. Y eso tenemos los recursos, tenemos las capacidades, pero lamentablemente muchas veces las políticas del gobierno, hay mucho, digamos, de poder hacer por el país, pero muy poco se abren los financiamientos, la oportunidad de hacer emprendimientos o desarrollos para lograr esas tecnologías para salvar vidas. Bueno, desde el punto de vista de la pandemia, se ha ido avanzando en las vacunas, por decir, voy a entrar de un paraguas general, pero estas vacunas, como te estamos mencionando, yo ya recibí las dos dos y, por ejemplo, también tuve COVID, etc., he cumplido los protocolos, pero a pesar de eso, todavía hay cierta susceptibilidad de grandes poblaciones vacunadas que están siendo sensibles a las nuevas cepas. Hay que entender que uno se vacuna para una de las cepas, o sea, cepas cada vez han ido aumentando, como los conejos se reproducen así, los virus también se han ido reproduciendo en un mes, yo te digo, por eso uno claramente ve ese tipo de reproducción de las distintas cepas en el mundo y eso hace que, bueno, no funcionan las vacunas, no están funcionando eficientemente, digamos, pero hay que avanzar en la normalidad social. Entonces, ¿cuál es el objetivo que deben hacer los gobiernos o un poco las políticas en que te ofrezcan a ti como ciudadano la bioseguridad en tu entorno? O sea, que se haga más, por un lado, la bioseguridad es todo un concepto, un concepto que se traslada a una filosofía y se convierte en una cultura. Lamentablemente, nosotros estamos por la idea de bioseguridad, todavía ni siquiera hemos llegado al concepto, ¿sí? Como población. Entonces, esto implica que esto sea un impacto potente en la psiqui, en el modo de actuar y de la convivencia. Bioseguridad implica que yo me protejo con activos que son antivirales o antimicrobiales y también protejo el entorno. O sea, lo que nosotros tenemos del concepto de bioseguridad simplemente a veces lavando las manos y lavándonos, echando el alcohol gel nada más, ¿no? Y poniéndonos una mascarilla, ¿no? Estos instrumentos no son verdaderos antivirales, ¿sí? Tal es así que mucho personal médico que trabaja manipulando el COVID ha fallecido, ¿sí? Por lo mismo, porque estos sistemas, estos productos de muchos meses no son antivirales, ¿sí? Entonces, la ropa médica o los protectores faciales o bucales no son antivirales. Entonces, tú te sacas el protector o la mascarilla y el virus genera una neblina, ¿no? O sea, te lo sacas, genera una neblina y nuevamente ingresa a tu cuerpo. Ahora, si tú tuvieras este dispositivo, yo le digo dispositivo que es lo que nosotros vamos a hablar más adelante, que tenga un activo antiviral, el virus definitivamente en el dispositivo donde yo tengo el EPP va a ser aniquilado por contacto. Entonces, esa es la estrategia que hay que seguir y mucho, esa es del punto de vista de la bioseguridad activa. ¿Yo cómo me protejo? Ahora, la bioseguridad pasiva es el entorno, los entornos, ¿cómo minimizamos? Porque también quedan los virus en las superficies, ¿no? En el computador, en la pared, en el pasamano, ¿no? ¿Cómo minimizamos o bajamos la carga viral en esos dispositivos de tal manera de que cuando yo toque la superficie u otra persona, esa carga viral no sea tal que le cause una infección y en consecuencia una enfermedad. Ya estamos viendo que el COVID es un tema de carga viral y eso implica que mientras yo estemos acercando un centro médico o un paciente con COVID, esa carga viral me va a afectar si es que yo no tengo los dispositivos antivirales. Ahora, puedo tener un poco de contención quizás con alcohol gel por ahí, el jabón, pero eso no asegura que tarde o temprano yo me voy a infectar. La empresa Anteinti, www.anteinti.com, es la empresa que ha desarrollado ya hace más de 8 años textiles con estas capacidades antimicrobiales, tal es así que ya se comercializan en el mercado y han sido probados también en temas hospitalarios. Entonces, lo que se proyecta es que ojalá a corto plazo, mediano plazo, estos dispositivos, digamos así, que son textiles con hilo de cobre, puedan ser más cercanos o más masivos primeramente para el personal de primera línea, pacientes intrahospitalarios y para el público en general masivo que quiera tener un producto hecho por manos peruanas, con algodón peruano o hilo peruano, que esté validado por sus científicos que cumplen la acción para lo cual está hecho, que es un dispositivo como lo mencionábamos nosotros, tecnológico, que minimiza la carga viral, inactiva patógenos humanos y sobre todo genera un proceso también de beneficio para las personas que lo portan o lo están usando en el bienestar de su salud integrativa. Hace ya ocho años atrás estamos en el tema textil del cobre con el algodón hemos tenido, tengo la experiencia propia de usar medias con hilo de cobre por un tema de salud y he estado evaluando la situación del producto conmigo mismo entonces he sentido mucha mejoría en tema de sudoración en tema antibacterial en tema de electrificación del cuerpo y es así que cuando yo comencé a diseñar estos productos para poder mejorar mi salud yo ya comienzo a me hicieron un reportaje en unos diarios en una televisión donde explico mi experiencia como testimonio todo inicia con el tema de mi enfermedad de hidronefrosis renal ahí es donde yo comienzo a aplicar productos con hilo de cobre como mejoraron mi salud comencé yo ayudar a personas que sufren de unas dolencias y comencé a quedarme sorprendido porque se fueron dando muchos resultados positivos con todas estas personas que me ayudó mucho el producto con cobre más el tema antibacteriano que en conjunto con nuestro gerente de investigación y desarrollo María Esparza hicimos estudios en hospitales donde salieron resultados positivos para el tema médico y poco a poco hemos ido avanzando y hemos tenido resultados muy sorprendentes hemos exportado ya a Chile medias con hilo de cobre estamos en conversaciones para lo que son las interiores también con el cobre y aquí en Perú también están consumiendo ya las medias con hilo de cobre ya ha ido creciendo muchas personas que consumen por testimonios y evidencias que ellos mismos nos mandan por interno por mensajes sobre su experiencia con el producto y qué cosas les han mejorado las dolencias que ellos han tenido como pálisis dolor de pierna mala circulación diabetes pie diabéticos heridas en la zona de los pies y han dado un buen resultado nosotros tenemos desarrollando ya prototipos tenemos prototipos ya desarrollado estamos en conversaciones que vamos a exportar mascarillas con el mismo metal de cobre hecho en Perú para otros países y ya lo estamos usando en el tema de aquí en Perú en la zona donde trabajamos y el tema de las medias como te comenté ya las medias también están las medias son las que más se venden porque ya se está fabricando en cantidad y se exporta mucho para el extranjero en el Perú no tiene mucho conocimiento de este producto pero el extranjero sí porque dan muchos buenos resultados yo ya estoy en conversaciones con un cliente en el extranjero que me van a comenzar a pedir las mascarillas por el tema de de los resultados positivos que da el producto por los estudios científicos que el doctor Mario Esparza nos nos brinda y que yo quiero también tratar de poder hacer entender acá todos nuestros compatriotas es el poder usar un producto peruano hecho en el Perú recordemos que somos el segundo país de exportadores a nivel mundial en cobre y que deberemos aprovechar este producto con nosotros claro exactamente tal es así que estos dispositivos por ejemplo las medias cobrizadas o las medias con hilo de cobre que muchas veces a veces el personal minero está con los zapatos de protección o de seguridad donde es un calzado que es bien tosco bien agreste para el trabajo diario del quehacer entonces uno está puesto muchas horas es el calzado y el pie es el que más sufre digamos bien difícil que un minero después de tener su jornada no se haga un masaje o no vaya a hacerse digamos una terapia de pie por decirlo así y eso es porque el pie está totalmente asfixiado está ahogado no hay una transpiración adecuada y estas medias definitivamente son un confort es un spa para el pie digamos así que relaja evita los malos olores y sobre todo minimiza las infecciones por hongos o bacterias que causa en el pie normalmente imagínate si es un paciente diabético hiperteso que tiene su sistema inmune más debilitado estas medidas le van a ayudar bastante en también en mejorar su salud integrativa gracias a todos Gracias por ver el video.